También en el año 1000, que es nuestra época, este año, había un monje en Reims que se llamaba Richer, era un benedictino, pero Richer era un compañero de Raúl Glaber, a quien cité otro día, que escribió unos libros, cuatro libros, Libri Quator Historiarum, de historias de su tiempo. Era un monje medieval benedictino muy curioso, porque anduvo de monasterio en monasterio toda la vida, cansó a todos los abades, o sea, era un irrequieto peregrino, peregrino. Pero debía ser insoportable, sabía mucho, escribía muy bien, cosa que no hacían muchos de sus compañeros, pero no tenía el hombre reposo en ningún monasterio, y era monje. Bueno, y al final de su vida, ya cuando hubo hecho muchas cosas, se dedicó a escribir, y escribió estas historias, y dice así. Para que veamos lo que es una peregrinación medieval en otro ambiente, en Francia, este va de Reims a Chartres. Alrededor de quince días antes del encarcelamiento de Carlos de Lorena y de los suyos, en tanto que sumido en los estudios liberales, ardía en deseos de aprender la lógica de Hipócrates de Cos, nada menos. A ver si era inquieto este monje. Ahora se le quería dedicar a leer la lógica de Hipócrates, Hipócrates es el jefe de todos los médicos, de Cos. Me encontré con un caballero de Chartres, en la villa de Reims. Le pregunté quién era, qué hacía, por qué, y de dónde había venido. Típico medieval. Cuando los hombres se encuentran, se lo preguntan todo. Hoy tenemos un respeto y preguntamos qué tiempo hace. Pero no sabemos decir, pero tú eres casado, tienes hijos. Medieval, sí. Claro, sí, sí, sí. Se viajaban kilómetros sin ver a un alma viva. Cuando se encontraban, pues mira, le pregunté quién era, qué hacía, por qué, y de dónde había venido. Típico de peregrinos, gente que corre por todo el mundo. Me respondió que había sido enviado por Edi Brando, clérigo de Chartres, y que quería hablar con Richer, monje de San Remigio. Y Richer era él, o sea que, yo le pregunto quién es, y él, y para ahí, ¿a dónde va? Y él me dice que viene a buscar a Richer. Apenas hubo oído el nombre de un amigo, y el objeto de su misión, me presenté a él como aquel a quien él buscaba. Le di un beso, y nos fuimos a un lugar retirado para charlar. Él me mostró una carta en que se me invitaba a ir a leer los aforismos de Hipócrates, y eso es justamente lo que él quería. Una coincidencia medieval, los que peregrinan buscan. Yo experimenté una profunda alegría, y tomando un criado con un caballero, chartrense, de Chartres, me dispuse a marchar hacia Chartres, porque en Chartres estaban los aforismos de Hipócrates. Ahora fíjense, como va a ir de Reims a Chartres, ya hay una serie de kilómetros. Al partir, hablé con mi abad, era un monje. Pero los abades, que querían orden en sus conventos, solían ver muy mal a los monjes giróvagos. Giróvagos significa que andaban de qué para allá, giróvagos. Y no solían darles facilidades, pero sin embargo, fíjense, con facilidades o sin ellas, del abad, el monje salía. No crean que estaba en el convento paraditos, ahora verán. Hablé con mi abad, y obtuve de él, por toda ayuda, una bestia de carga, desprovisto de dinero y de vestidos para cambiarme, y otros objetos necesarios. Llegué hasta Orbe, etc. Así que el abad le dijo, toma el burro, y quemase un vestido para cambiar. Se cambiaba un poco los medievales, duraban meses sus vestidos. Ni vestido ni dinero le dio el abad. Ninguna facilidad para viajar. También es muy bueno, ¿verdad? La gente, cuanto más establecida está, menos viaja y menos deja viajar. Y la gente no establecida es la que se mueve y hace peregrinaciones. Bueno, llegué a Orbe, que es un monasterio famoso por su gran hospitalidad. Allí encontré el consuelo en la acogida que me dispensó el abad. O sea, que alaba el abad del nuevo convento. Siempre pasa. Los que cansan y se cansan en un convento, cuando llegan al otro, todos son alabanzas. Al cabo de tres días ya están cansados y ya han cansado al nuevo abad. Pero siempre son alabanzas. El nuevo abad sí que era amable. Y al propio tiempo me dio una ayuda de su generosidad y me dejó partir para Mo. Pero habiéndome aventurado con mis dos compañeros por los senderos tortuosos de los bosques, ya empezaron los sinsabores. Ya está. Siempre. Ahora viene el cuento. Apenas ya empiezas a viajar un poco lejos, ya empiezan los sinsabores. Primero, nos extraviamos por el camino. Hicimos un rodeo de seis leguas. Después de la travesía del castillo de Teodorico, Chateau Thierry, mi montura, que había parecido hasta entonces un bucéfalo, empezó a andar a paso de borriquillo. El sol había pasado ya el meridiano y se nos iba a la puesta. El tiempo estaba lluvioso. Cuando nuestro vigoroso bucéfalo, empujado por un esfuerzo supremo, cayó sobre las piernas de mi criado que cabalgaba con él y pereció fulminado a seis millas de la ciudad. O sea que el animalito ya reventó. El criado que no estaba habituado a las dificultades de un viaje tan largo, se demuestra que él, sí estaba habituado, se hallaba extenuado por la fatiga y se echó al suelo después de haber perdido la cabalgadura. No teníamos otra bestia para cargar los bagajes y la lluvia caía en abundancia. El cielo se hallaba cubierto de oscuros nubarrones. El sol que había desaparecido de nuestros ojos amenazaba con dejarnos envueltos en tinieblas. En tan enocosa circunstancias, Dios no me abandonó. Nunca Dios abandona a un peregrino. A los que están sentados, sí. A los peregrinos, no. Dejé en aquel lugar al criado con los bagajes. Le di instrucciones acerca de lo que debía responder si alguien le interrogaba. ¿Ves cómo sabía viajar el monje? Si llega alguien, que podría ser un ladrón o puede ser un demonio como el de Berceo, hace contestar lo siguiente. Le invité a resistir al sueño que hacía presa en él y acompañado del caballero Chartres, llegué a Mo. Pude distinguir apenas a la débil luz del día el puente hacia el que me dirigía. Ahora aparece el puente. Fíjense cómo es el puente. Ya el camino era malo, se lo perdieron por el bosque de entrada. Pero vuelven atrás, hacíamos, y van por un puente, como habían perdido el camino, era otro puente que no conocían, está claro. Pude distinguir apenas a la débil luz del día el puente hacia el que me dirigía, pero al contemplarlo me entró zozobra. Estaba repleto de hoyos tan grandes, y eran tantos, que quienes estaban en relación con los habitantes de la ciudad habían tenido dificultad para atravesarlo durante aquel día. Además, llovía torrencialmente. El Chartres, el caballero, hombre activo y experimentado en viajes, buscó una barca por los alrededores, es una forma de pasar el río, pero no la encontró, y volvió para ver los desperfectos del puente. Así que una vez que no hay barca, el Chartres se pone a inspeccionar el puente a ver si puede aguantar el paso de dos personas, cargadas, pero dos personas. Gracias al cielo, los caballos lo atravesaron sin contratiempo. En los lugares peligrosos, el Chartres era listo para puentes, era ingeniero. En los lugares peligrosos, colocó debajo de las patas de los caballos, que podían hundirse o hundir porque son estrechas, su escudo. Y aquí una idea para pasar un puente. Como la pata, si pones un escudo ancho, sostiene mejor. Míjate qué idea. Eso muestra la práctica que tenían esta gente. Es impresionante. Uno ya dice, ¿cómo estarían los puentes? Claro, cuatro vigas mal puestas, y a lo mejor un poco de tierra, si es que la sostenían. El caballo entonces se hundía o hundía donde pisaba. Entonces, gracias al cielo, en los lugares peligrosos, colocó debajo de las patas de los caballos, ya su escudo, ya maderos que se hallaban echados por el suelo, y a veces agachas, otras a pie, hora avanzando, hora retrocediendo, logró pasar a la otra parte, sano y salvo, conmigo y con los caballos. Ve aquí cómo estaban los puentes. Ya me dirás, que si tú puedes hacer un donativo para un puente, te salvas a ti, y a todos los que pasen por allí. La noche era tan cerrada, y cubría el mundo de espantosas tinieblas, que cuando entré en la abadía de Saint-Fargot, en los momentos en que los hermanos estaban preparando el brebaje de caridad, me acogieron como a un hermano, con dulces palabras, me dieron alimentos suficientes para restaurar las fuerzas. Esto es una posada. Un peregrino extenuado, lleno de frío y de agua, va y es alimentado y calentado. Envíe después en busca del criado, que se había quedado dormido, el pobre, que habíamos dejado en la ruta al caballero Chartres con sus caballos. Iba a afrontar por segunda vez los peligros del puente del que acababa de escapar. Claro, el Chartres arriba atrás, o buscar el criado con sus caballos, y debía hacer la misma ceremonia para llegar a pasar el puente que se hundía. Bueno, este relato curioso, digo que explica el mal estado de los puentes, la falta de albergues, las facilidades que los monjes no recibían de sus abades, etcétera, etcétera. Para terminar esta primera parte, que digo que nos prepara la segunda parte, y creo que nos ha introducido en lo que es la Edad Media, recuerdo un trocito de Gonzalo de Berceo, a quien he leído, en el ladrón devoto. Mira qué idea, el ladrón devoto, típico medieval. La carne y el espíritu juntos, el pecado y la gracia juntos, devoto y ladrón. Pero puede ser. Sí, somos nosotros los puritanos, se puede ser devoto y ladrón. Si, por ejemplo, es pecado defraudar hacienda, dice el catecismo, el que defrauda es ladrón, pero puede ser devoto, no tiene mucha importancia, no tiene mucha importancia. Y sería mejor salir así de ciertas bromas que no tomar tan en serio las cosas. Los medievales jugaban todo el día y encontraban a Dios. Nosotros somos serios todo el día, no encontramos nada. Ahí está. Pues el ladrón devoto, dice Berceo, era un ladrón malo que más quería furtar, robar, que más quería hurtar, era un ladrón malo que más quería furtar que ir a la iglesia ni a puentes alzar. Mira cómo retrata. Era un ladrón, y era tan malo que prefería robar a ir a la iglesia, esto lo entendemos, o alzar puentes. Después de ir a misa los domingos, lo mejor que se hace es alzar un puente. ¿Ya ves? No cesan de caminar de noche por los caminos, de día por los jarales, comiento de las hierbas verdes y agua si pueden hallar. Deja de noche los largos caminos y busca con tiempo dónde albergarte, con tiempo antes que el sol se ponga como acabamos de ver. Bueno, así yo creo que hemos visto las peregrinaciones medievales. Síntesis de esta primera parte que debemos retener. El mundo medieval es un mundo absolutamente inquieto, pero un mundo que sabe, esto es muy importante, que no es verdad que el cielo y la tierra estén tan separados. se puede alcanzar el cielo viajando por el mundo y mientras viajas por el mundo encuentras hermanos, hombres, que pueden ser malos, por ejemplo, salteadores de caminos, pero también encuentras ángeles en los caminos. Por esto aquellos hombres medievales, nuestros abuelos, que convivían aquí malamente con sus hermanos, porque eran muy pocos, se veían poco, que convivían en esta tierra con sus hermanos, a la vez convivían con sus hermanos del cielo. Hablaban y se encomendaban a sus muertos. Hablaban y se encomendaban a los ángeles. Sabían que Santa María acude constantemente a cualquier necesidad y sabían que el ángel malo, el demonio, anda enredándonos en la vida. Es decir, que aquella gente, al topar con las cosas de cada día y con sus hermanos, topaban a la vez con Dios. Todos los medievales se lo creían todo. ¿Han visto lo que hemos leído? Está lleno de sobrenaturales. Todos son sobrenaturales. Hoy no reímos. Pero aquella gente se creían que Santiago les veía cuando iban a Santiago. Y creían que ellos viajaban por la ruta de Santiago, estaba María Santísima ayudándoles en casa. Y creían que si se encomendaban a un santo o hacían un puente, la gracia de Dios les acompañaba. Estos hombres se lo creían todo. Y sobre todo se creían que los ángeles y los santos conviven con nosotros. Digamos pues que los medievales se morían y cuando se morían estaban cansados de ver aquí lo que les esperaba allí. Conocían las caras de todos los santos y el Papa decía ¿ves? Aquel es San Daniel. Aquel que ríe en el portuco la iglesia ríe tanto es San Daniel. ¿Y quién era Papa San Daniel? Un profeta. Profeta. Y aquel es San José. Como en la cueva de Belén. Aquel es San José. Al niño se le dice. Y poco a poco iba familiarizándose con lo sobrenatural. De forma que cuando pasaba de esta tierra al cielo el paso era mínimo porque la otra parte estaba llena lleno de caras conocidas. Lo triste será que nosotros al morir no conoceremos a nadie. ¿Y quién tenía razón? Los medievales son nosotros. Si todo aquello que ha sido convive aquí y todo lo que está en la otra parte convive con nosotros y si el cielo está ya en la tierra y que y esto sí que es de hoy y que aquel que haya de empezar el cielo cuando se muere ya se ha muerto ya no tiene cielo el cielo se empieza aquí. Luego cuanto mejor tú eres como estos medievales pero te confiesas luego cuanto mejor tú eres más santos tienes cerca de ti a tu lado y más caras conocidas. por eso me gusta decir que nos hace sonreír cuando pensamos o sea que nuestros abuelos se murieron y habían visto ya a cuatrocientos ángeles y a cuatrocientos santos ¡qué ingenuos! Pregunto ¿a ti qué te parece mejor y más cerca de la verdad? Que un abuelo nuestro del siglo XI se muriera seguro de que había visto muchos ángeles y muchos santos o que yo hoy me muera seguro de que jamás he visto un santo ni un ángel como supongo que nos sucede a nosotros ¿ustedes han visto a alguien? ¿qué es más triste? ¿y qué es más cerca de la verdad? La verdad es que somos paisanos del cielo o que los del cielo fueron de aquí ¿qué más da? y son de aquí el tiempo luego ¿ver cómo lo horizontal entronca con lo vertical? ¿cómo a Dios se le busca por la tierra? ¿cómo se encuentra Dios asistiendo al hermano haciéndole un puente o alojándole en una mala posada pero una posada para que pase la noche y se resguarde del frío? Preguntemos pues antes de la Navidad que vamos a celebrar ¿qué está más cerca de la verdad? ¿morirse seguro de que uno ha visto santos por todas partes? ¿o morirse seguro de que uno en su cochina vida no ha visto un cochino santo? no ha visto sí 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 Gracias.